El destacado periodista revolucionario José Valadez, la describió como la mujer más inteligente y extraordinaria de principios de siglo. Heroína durante la Revolución Mexicana, que la historia escrita por hombres se ha encargado de relegar. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza nació en Durango en 1875. Se dedicó al magisterio y al periodismo como muchas mujeres de su tiempo. Atacó ferozmente a la religión y pugnó por la educación para las mujeres, perseguida y encarcelada en múltiples ocasiones. Fue liberal cuando estaba mal visto ser liberal. Fue madrista cuando el régimen de Porfirio Díaz llenaba las cárceles de opositores. Fue zapatista cuando esta facción se puso fuera de la ley. Fue anticarrancista cuando Carranza impuso su hegemonía. En resumidas cuentas, era partidaria de la justicia y de la libertad. Justo ese era el lema de Vesper, semanero que fundó y dirigió, cuyo tono extremadamente audaz y sarcástico no tenía precedente en la historia del periodismo mexicano. Su arma de lucha fue siempre la palabra escrita. Cuando Juana Belén murió en 1942, a la edad de 64 años, su hija no pudo solventar los gastos de su entierro y tuvo que vender su máquina de escribir. Esa máquina donde Juana Belén pasó horas y horas procurando la justicia y persiguiendo la libertad. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Comisión. Comisión. Comisión.